Ya son 16.000 los inscriptos para el foro de cambio climático que se realizará el próximo lunes y martes en la capital tucumana. Esto habla de un compromiso del Ministerio de Salud con este gran problema que tenemos en todo el mundo, no tan solo los tucumanos, los argentinos, y en todo el mundo esto de lo que es el cambio climático. Cómo impacta el cambio climático en la salud de la gente. Y bueno, hemos venido, todos somos partícipes de muchos hechos que se han dado en el último tiempo. Las inundaciones, las grandes lluvias, las grandes epidemias, todo tiene que ver con nuestro cambio climático. Y nosotros hemos liderado este espacio y queremos seguir liderando este espacio para estudiar, para ver, para aprender de cómo podemos, todos desde el lugar que nos toque, poder cuidar nuestro ambiente. Y eso tenemos que empezarlo desde los niños, desde la infancia. Siempre cuando hablamos decimos que tenemos que educar para prevenir. Bueno, este foro está dedicado a la primera infancia. Cómo nosotros podemos, en la currícula, en el alumno, en el chico, en nuestros hijos, educar desde el compromiso, por un lado, de los adultos, y desde el ejemplo que tenemos los adultos. Es el primer foro mundial que se realiza sobre los impactos en la salud que tiene el cambio climático y la contaminación ambiental. Y que nos haya entendido y apoyado en un 100% la ministra, la pone a la par de los grandes líderes internacionales que se preocupan en esta temática. Tenemos 7 sedes, en el Hotel Sheraton, Hotel Catalinas, en el Parque, con carpas y en el Club Avellaneda, y una sede especial para los niños que es en el Teatro Mercedes Sosa.